¿Cómo proteger un poco todo lo que vinieron viendo hasta ahora? Buenas tardes, mi nombre es Martín. Vamos a hablar un poco con Leo ahora. Con Leo, te bauticé. Con Leandro. ¿Cómo proteger un poco todo lo que vinieron viendo hasta ahora? Bien. Una de las familias nuevas es Fortfront, donde tenemos protección, lo que es seguridad, sumada a lo que el sistema operativo nos da. Fíjense en este esquema. Bueno, muestra que por un lado tenemos el sistema operativo con cosas propias. Windows 7 ya trae determinados factores como Firewall, podemos encriptar con BitLocker. El sistema operativo sí ya da una seguridad extra de lo que teníamos anteriormente. Sumado a esto tenemos lo que es la seguridad desde Internet hacia nuestra red. Fortfront, en este caso, utiliza lo que es el TMG, que era lo que era anteriormente el ISA. Hay un complemento a esto, que es algo así como unas VPNs por SSL, que es el UAG. Y eso nos va a dar acceso de lo que es Internet a nuestros recursos. Fortfront, aparte de esto, tiene para SharePoint, para Exchange, para UCS, y podemos integrar con todos estos productos. Puntualmente lo que nosotros queremos mostrar hoy es cómo dar soporte extra al sistema operativo y a los servidores, perdón, a la Workstation, a los servidores, con lo que es la protección a nivel cliente. La última versión es el Endpoint Protection, el FEP 2010. Este producto se integra con Configuration Manager. ¿Ya mostraron? No. De Configuration no. Configuration Manager es uno de los tantos productos de administración que estuvieron viendo. Hoy vieron Operation y BMM, ¿verdad? Configuration es un complemento a esto, que lo que nos permite hacer es tener ciertos repositorios con inventario hardware, software. Podemos ver si nuestras aplicaciones, nuestro hardware o nuestro software cumple con determinados requerimientos de seguridad, de previos para hacer un deployment de nuevo sistema operativo. Podemos tener deployment de parches, podemos tener deployment de aplicaciones en general, todo desde una sola consola integrada. Como Configuration Manager ya da todo este soporte, es interesante que el antivirus se integre directamente a Configuration. Entonces, lo recomendado es que este antivirus para Workstation y servidores venga integrado con Configuration Manager. Se puede instalar el producto solo, es un poco más complejo de administrarlo, pero la idea es que nosotros sumemos a Configuration lo que es FEP. Ahora, ¿cómo está armado rápido Configuration? Tenemos, por un lado, grupos. Los grupos están constituidos por servicios, sistemas operativos, determinadas computadoras. Esas son las colecciones que llama Configuration Manager. Por otro lado, tenemos los paquetes de distribución, que les estaba comentando, que las podemos suplicar a estas colecciones. Sumado a esto, tenemos un reporte donde podemos ver rápidamente qué aplicaciones tenemos instaladas y a qué colección está distribuida. Esto les cuento ahora porque quiero mostrarles cómo se integra FEP y necesito que conceptualmente entiendan un poquito de esto antes. Entonces, vamos a adelantar un poquito más. Estamos diciendo que el FEP, entonces, se va a integrar con el Configuration. Tenemos que tener previamente Configuration instalado. No hace falta que instalemos un servidor nuevo, como era anteriormente, de Configuration. Podemos utilizar el que ya tenemos en nuestra organización, en caso de que exista uno. Y una vez que tenemos este producto, nosotros lo que hacemos es simplemente instalar FEP sobre Configuration. A nuestro Configuration Manager, FEP va a agregar determinadas características que son a nivel consola, a nivel servidor y a reportes. Gracias, no llegué a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener? El mismo esquema de esto que yo les venía repitiendo, lo vamos a tener con FEP. Vamos a poder hacer tareas de antivirus, vamos a poder aplicar estas tareas de antivirus a determinados grupos de máquinas y vamos a poder hacer un reporte de qué actividad está pasando con nuestro esquema de seguridad. ¿Alguien conoce Configuration? Sí, perdón, no me pegó. Uno, dos, tres. Un cambio raro, tal vez, es que Configuration no hace nada rápido. El que trabaja con Configuration sabe que es un producto que yo le pido que haga algo y el tipo cuando puede en su tiempo lo hace. Pero yo no puedo decir, instalame ahora o tomame un inventario ahora y en un minuto ir a ver si ya lo hizo, porque no, no lo hizo, seguro. Entonces, el acercamiento del antivirus, donde estamos acostumbrados a que si una máquina se infecta inmediatamente sale una alerta y empieza a tirar cosas de colores para todos lados, es distinto ahora en Microsoft. Que tiene cierto sentido. A mí no me interesa si una PC está infectada. La verdad es que todo el tiempo se infectan PCs en todos lados. Y Configuration no me va a avisar si una PC está infectada. Sí me va a avisar de repente si 100 PCs están infectadas. Pero el acercamiento es distinto. No tenemos tiempo real, sino que nos vamos a adaptar a los tiempos de levantar datos de Configuration. Y si tengo de repente un servidor súper crítico, para eso lo puedo hacer con Operation Manager, que sí va a mirar en tiempo real. Pero cambió el concepto del antivirus. Si yo voy a cualquier otro producto, incluso al forefront anterior, era todo tiempo real. Yo ejecutaba un virus en una máquina y en una consola me decía, tal máquina tiene virus. O tal máquina detectó, o tal máquina limpió. Ahora veo un reporte que me dice, detecté en tantas, limpié en tantas, fallé en tantas. No me interesa, es forense. O sea, ¿yo qué voy a hacer? ¿Salir corriendo a pagarle la máquina al tipo? No va a pasar. Entonces cambió el enfoque de cómo estamos mirando el antivirus por lo menos del lado de Microsoft. Bueno, cachito, justo... No, oídémoslo eso. Por la terminación. Ok. Es lo que estaba recomendando recién Leandro. Fíjense que lo que vamos a tener por un lado es un lugar simple donde ver qué está pasando con el estado de los virus, perdón, o posibles virus en nuestra organización. Vamos a poder disparar alertas. Si él decía correcto que la idea de esa hora es tener un pantallazo, podemos... En determinadas características que nosotros queremos, obviamente lo de siempre, disparar un mail, un alerta, un SMS, un pop-up. Y sumado a esto vamos a tener los reportes. Esto va a ser solamente una consola y eso es lo que está utilizando Microsoft con Configuration Manager. Lo que dice Lean de Operation, también podemos tener un módulo de Operation Manager donde sí podemos ver en estado real qué es lo que está pasando en las máquinas, pero no es la idea del producto. O sea, con Configuration lo que vamos a tener es un estado de las máquinas. Qué máquinas tenemos, dónde lo queremos aplicar y qué es lo que está pasando globalmente con nuestra seguridad a nivel Active Directory. Bien. Vamos a ver un poco la consola. Entonces, vamos a mostrar una collection. Fíjense que ahí tenemos los que por default son las colecciones. Fíjense que hay preestablecidas algunas que son tipo de sistemas operativos, máquinas, ¿sí? Eso viene predeterminado ya cuando instalamos Configuration. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos que hacer un deploy de agente como hicimos con Operation. El agente ese va a empezar a reportar a la consola qué es lo que está pasando y nosotros, en base a las colecciones que tengamos ahí, nos van a ir apareciendo máquinas automáticamente. Son como un subfiltro con determinadas características. Si se fijan abajo de todo, FEP agrega... ¿Dónde voy a pasar acá? Definición de deployment. Sí, tenemos un par de colecciones propias que donde estamos viendo cuántas máquinas tienen el antivirus instalado, cuántas no las tiene, si fallaron, si no fallaron, el estado de salud, cuánto hace que no se actualizaron las máquinas, si tenemos tres máquinas, hay periodos de tiempo, hace una semana, tres días, siete días, sí. Todo eso está integradito y es automático. Nosotros instalamos el producto y ya con la información que le da la gente sabe qué es lo que está pasando con la seguridad. Por otro lado, tenemos unos componentes extras que son ahí, AF. ¿Sí? Ahí tenemos tres características puntuales que son políticas, alertas y el último, ¿cuál es? Que no me acuerdo. Reportes. Y reportes. Si no es que él me quiere mucho es que no vea un elefante entrumbar. No, perdón, sí, no. Por el que no lo conoce. Porque si no das medio... No, no, es que no veo, perdón, me acerco porque no veo. Entonces teníamos estos tres componentes. Bien. ¿Qué son las políticas? Fíjense que nosotros tenemos ahí definidas por default un par de políticas que sencillamente lo que nos va a decir es qué va a ser el antivirus en el momento que esté instalado en el cliente. la típica. ¿Qué exclusiones va a tener? ¿Qué exclusiones no va a tener? Hay una cosa bastante interesante que se puede hacer con FEP es que en el caso de un full scan nosotros le podemos decir cuánto procesador máximo puede usar este recurso. Eso está realmente bueno porque es un problema. Siempre cuando ponemos full scan ¿a qué hora lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Que si lo ponemos al mediodía y después cuando vuelven de comer las máquinas están trabadas. Bueno, hay una solución para eso que decirle bueno, no utilices más el 50% el 40% o el 30% de CPU. La verdad que esa característica solo del cliente es muy interesante. El cliente en sí de FEP es muy delgado realmente no se nota pero bueno, ahora tenemos también esta posibilidad de acortar, serruchar el uso de CPU. Algo bastante tedioso es que